Un centro de diversión y vacaciones al estilo Ixtapa se encuentra en el corazón de la Tierra Caliente, en Michoacán, en el municipio de La Huacana, en la presa de Zicuirán, donde se tienen actividades acuáticas similares a las que se viven en el mar. Cuando se preguntaba la ubicación, cómo llega a la altura del cuatro caminos, está la detención a La Huacana, de la autopista saliendo, son cerca de 20 minutos, a lo mejor se está llegando a la tenencia de Zicuirán, la segunda comunidad del municipio de La Huacana, primero encontraron la comunidad denominada de Chavo, e inmediatamente la tenencia de Zicuirán, pues esa parte, ¿no? Y por eso hemos dicho que podría ser todo un fin de semana, ¿no? En el municipio de La Huacana tenemos atractivos ecoturísticos, un volcán, es posible caminar, subir, disfrutar. El diputado local de este distrito, Reyes Galindo Pedraza, destacó que la región de Tierra Caliente tiene muchas áreas de oportunidad para el ecoturismo y turismo de aventura, destacando un centro de recreación en el municipio de La Huacana, que tiene fama por ser un lugar en el que se realizan actividades muy al estilo de Ixtapacíhuatanejo en el vecino estado de Guerrero. Hay justo en la parte de la cima un barrián de aguas termales llamada justo así el agua caliente en la cabecera municipal, tenemos la empresa de Zicuirán, que tiene varios restaurantes donde puedes disfrutar de mojarras, ceviches, piritas, Es decir, productos gastronómicos típicos de la región, camarones, por supuesto, lacostinos, y que además puede ofrecer un paso en lancha, la tirolesa, es decir, hay muchas opciones en este sentido, hay rutas donde se organizan cuatrimotos, Reyes, es decir, creo que hay mucha oportunidad en esta gama de turismo, ecoturismo, para que se pueda disfrutar, sí, que el objetivo sea la feria, pero que puedan ampliar la sustancia por ahí. Además de la pesca, los paseos en lancha y los restaurantes que hay en la zona, también hay otras actividades que se pueden realizar, como la tirolesa, los paseos en cuatrimoto o racer, además de hacer una visita al volcán Jorullo que hay en la zona, con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.